Estos días celebramos que hace 50 años que San José María vino a este colegio. San José María, cuando venía a mi colegio, consagró el altar del colegio. Y nos dio tres regalos. Un marco de la Virgen, una figura de un pato y una dedicatoria. Lo que más me ha gustado es la Virgen que regaló San José María a las niñas pequeñas del colegio Guadalabial. Y ahora en estos días estamos recordando los sitios por donde fue y también recordamos las cosas que dijo a las familias de Guadalabial hace 50 años. Yo quiero oíros hablar y vamos a comenzar este rato de charla de tertulia. No ha sido infrecuente en estos días, en este viaje de labor sacerdotal, que yo haya tenido que decir a grupos numerosos como vosotros, pero que constituyen de corazón una familia. Yo os digo que muy bien, lo hacéis todo muy bien. Lo hacéis muy bien porque tenéis la gran preocupación de vuestros hijos, de la fe de vuestros hijos. Porque ponéis empeño en labores apostólicas maravillosas, con una generosidad valenciana, que es todo lo que se puede decir. Hijas mías e hijos míos, que Dios os bendiga. Que yo no quiero hablar, quiero que me habléis. Pienso que en los colegios enseñan, pero que es en casa, en el ambiente del hogar donde se educa. ¿Podría decir algo sobre esto? Yo creo que tienes razón, suscribo todo lo que dices, pero en los colegios que preparáis vosotros por todo el mundo, se enseña y se educa. Porque en estos colegios, como este, primero son los padres, después el profesorado y en tercer término los niños. Estarás contento. ¿Ves? Que obramos en consecuencia. Y esto no solo en España, sino ya en todo el mundo. Sois los padres los que os preocupáis y nosotros nos preocupamos de vosotros. Después el profesorado, que se pone de acuerdo con vosotros. Y después vuestros niños, que hay que contar con su libertad. El colegio nos ha dado la oportunidad de conocer mejor la figura de San José María y de conocer también las cosas que hicieron. Para mí San José María es un crack, una adelantada a su época que ha conseguido que podamos ser santos en medio del mundo, así sin más y sin hacer nada en especial. Lo que nos enseña San José María es a ser santos en nuestra vida normal, haciendo nuestro trabajo todo lo bien que podamos, pero no por el resultado, sino porque de esta manera podemos ser mejores personas y colaboramos en un mundo mejor. A mí lo que más me trae de la figura de San José María es la idea que él tenía sobre el servicio. Nos dice que para ser útiles tenemos que darnos a los demás y de esta manera podremos conseguir ser mejores personas, abrirnos a la gente que lo necesita y para esto tampoco se necesita ir tan lejos, sino simplemente mirar a nuestro alrededor y siempre ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!